Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a calcular el volumen de un cono de altura h y radio r y lo vamos a hacer por medio de integrales. De hecho lo vamos a hacer con dos métodos. El primero es por rotación de una línea recta y el segundo por secciones transversales. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro método. A veces conviene más un método que el otro para ciertas figuras. Bueno, vamos a empezar con el método de secciones transversales que es básicamente utilizar geometría. Una sección transversal de un sólido es la sección que se obtiene al cortar el sólido con algún plano, por ejemplo un plano horizontal o un plano vertical. En este caso observen que si cortamos con planos horizontales lo que formamos son círculos y las áreas de los círculos sabemos calcularlas muy bien. Entonces vamos a considerar secciones horizontales. Ahora bien, este círculo tiene un cierto radio r que no conocemos. Observen que los únicos datos que nos dan originalmente son la altura h y el radio r minúscula. Esta r mayúscula yo la estoy agregando aquí, no sabemos cuánto mide y este círculo está cortado desde una cierta distancia desde la parte superior hacia abajo que vamos a llamarle y. Entonces tenemos dos variables aquí adicionales y necesitamos expresar el radio del círculo en función de y para poder aplicar esta regla de aquí. El volumen de un sólido se puede calcular como la integral de las áreas de las secciones transversales. Es como sumar todas esas infinitas secciones transversales que se forman al cortar el cono en rebanadas muy muy delgadas. Entonces observen que en este caso la sección transversal como dijimos es un círculo de radio r y su área es pi por el radio al cuadrado. Así que lo que vamos a hacer es expresar este radio en función de la variable y para luego poder integrar. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno pues aquí es donde hay que aplicar un poco de geometría. Observen que podemos formar aquí dos triángulos rectángulos de esta manera. Trazamos la altura del cono, unimos con el extremo de cada círculo y entonces ya sabemos cuánto mide esta distancia de aquí. Es el radio pequeño, bueno el radio minúscula, R minúscula de aquí y acá el radio R mayúscula. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos los cuales por geometría sabemos que son semejantes porque sus ángulos son iguales y por la semejanza de triángulos podemos obtener lo siguiente. Que la altura del triángulo pequeño dividida entre la altura del triángulo grande, o sea Y entre H, es igual a el cateto del triángulo pequeño entre el cateto del triángulo grande. Observen que se dividen lados correspondientes. Aquí arriba están los del triángulo pequeño y acá abajo están los del triángulo grande. Bueno esto es geometría elemental. De aquí necesitamos despejar R para poder sustituirlo acá. Simplemente esta R minúscula pasa multiplicando entonces tenemos Y por R sobre H que va a ser igual a esta R mayúscula y entonces ya tenemos R expresado en función de Y. Podemos sustituirlo por acá y así tenemos entonces que el área de la sección transversal en función de Y es igual a pi por R sobre H por Y elevado al cuadrado. Esta es la función que vamos a integrar con respecto de Y. Ahora la siguiente cuestión es ¿cuáles son los límites de integración? Bueno pues esos son los valores que adquiere la variable Y al ir cortando mediante secciones transversales horizontales. Observen que vamos a empezar desde el 0 que estaría aquí arriba y hasta acá abajo que es H. O sea Y va a variar desde el 0 hasta H. Entonces la integral va a ser integral desde 0 hasta H de esta función ya habiendo elevado al cuadrado y vamos a calcular esta integral. Bueno para hacer esta integral observen que la única variable de integración es la variable Y. Eso de acá son constantes entonces podemos sacarlas de la integral en primer lugar y luego integramos Y cuadrada. Ya sabemos que eso nos va a dar Y cúbica sobre 3 y hay que evaluar de 0 a H. Bueno pues sustituimos la H en la Y y nos queda esto de aquí y luego restaríamos la función evaluada en 0 pero eso nos va a dar 0. Entonces ya no hace falta escribirlo. Ahora esta H cúbica entre H cuadrada nos da H y podemos dejar el volumen expresado de esta manera o también podemos sacar el 1 tercio multiplicando y entonces queda 1 tercio de pi por radio al cuadrado por altura que es la fórmula bastante conocida de geometría. Bueno ahí lo tenemos entonces ya con secciones transversales. Vamos a ver el otro método que es mediante una rotación de una línea recta. O sea como un volumen de revolución. Ya hemos visto bastantes ejemplos de volúmenes de revolución. Si no han visto ustedes esos vídeos les voy a dejar el enlace a la lista de reproducción en la descripción y acá en las tarjetas del vídeo para que vayan y los vean y puedan entender mucho mejor lo que sigue a continuación porque básicamente es aplicar el método que ya hemos visto en esos vídeos. Sí, el método de discos en este caso. Bueno, observemos primero que este cono se puede ver como el volumen que se genera al rotar una línea recta como esta de aquí. Al rotarla alrededor del eje Y se nos forma precisamente este cono de acá. La cuestión que surge aquí es cuál es la ecuación de esta línea recta. Necesitamos saberla para luego poder así calcular el volumen. Bueno, nosotros sabemos algunos datos. Sabemos que la distancia que hay desde el centro hasta la orilla es el radio, r minúscula. O sea, desde aquí hasta aquí es r minúscula. Y también sabemos que la altura es h. O sea, esta distancia desde el piso hasta el punto máximo es h. Entonces, con eso tenemos en realidad dos puntos sobre la recta. Este punto de acá tiene coordenadas r, 0 y este de acá tendrá coordenadas 0, h. Entonces, con esto podemos calcular la ecuación de la recta que une estos dos puntos mediante una fórmula de geometría analítica, que es esta de aquí. X1, Y1 son las coordenadas de uno de los puntos. X2, Y2 son las coordenadas del otro. Sustituimos y obtenemos todo esto de acá. Bueno, podemos simplificar un poco quitando los ceros y obtenemos esto de aquí. Y la siguiente cuestión es si necesitamos despejada la variable Y o la variable X. Bueno, ahí es donde necesitan haber visto ya los videos anteriores porque eso dependerá de si la curva se va a rotar respecto de Y o respecto de X. En este caso se va a rotar con respecto de Y, por lo que necesitamos despejada la variable X ya que vamos a integrar con respecto de la variable Y. Recuerden que las secciones transversales al rotar aquí respecto del eje Y son círculos así que tienen un radio que va a ser precisamente la distancia que estamos representando con la variable X, o sea, desde aquí hasta un cierto punto X. Bueno, entonces necesitamos despejada la variable X para luego poder aplicar esta fórmula, la integral desde A hasta B del área de la sección transversal, la cual en este caso expresada de esta manera, como el radio es X, bueno, pues va a ser pi por X al cuadrado. Bueno, despejar X de aquí es muy sencillo, simplemente la R pasa multiplicando, luego el menos H pasa dividiendo, volteamos la ecuación y entonces sustituimos esto por acá y luego lo metemos aquí en la integral y entonces nos queda esta integral de aquí, pi por el valor de X que nos quedó elevado al cuadrado por diferencial de Y. Entonces observen que la variable de integración es la variable Y, ¿sí? Y vamos a integrar en el intervalo desde 0 hasta H que es el intervalo para el eje Y. Observen que el volumen va a empezar desde aquí, desde el 0 y va a terminar hasta acá donde es Y igual a H. Entonces vamos a calcular esta integral. Bueno, para eso primero necesitamos desarrollar el binomio al cuadrado, aquí lo tenemos ya desarrollado y luego separamos en varias integrales y las vamos haciendo. Ya aquí las hice de una vez, la integral de Y cuadrada es Y cúbica sobre 3, la integral de Y es Y cuadrada sobre 2 y la integral de R cuadrada por DY es simplemente R cuadrada por Y. Todo lo demás de aquí son constantes que simplemente se fueron pasando igual, también el pi se pasó simplemente igual y ahora vamos a evaluar de 0 a H. Al evaluar en H nos queda lo siguiente, nos queda esta parte de acá y luego tendríamos que sustituir el 0 pero todo se nos haría 0, ¿sí? Entonces no hace falta colocar el 0. Ya desde aquí podemos hacer algunas simplificaciones, H cúbica entre H cuadrada nos da H, luego H cuadrada entre H también nos da H y aquí, bueno, esto pasa igual y observen entonces que podemos sumar esos tres términos que son semejantes, es 1 tercio menos 1 entero más 1 entero, bueno, estos de aquí de hecho se cancelan, entonces nada más nos queda este de aquí por pi, o sea, pi por radio al cuadrado por H sobre 3, que es lo mismo que 1 tercio de pi por radio al cuadrado por altura, que es precisamente lo que habíamos obtenido mediante secciones transversales. Entonces de esta manera ya pueden ustedes ver cómo hay diferentes métodos con los cuales podemos calcular ciertos volúmenes. Ahora les dejo a ustedes un ejercicio para que practiquen esto que vimos, calculen el volumen del cono truncado de altura H y radios R minúscula y R mayúscula, que tiene esta forma de aquí. Y bueno, esto lo pueden hacer siguiendo exactamente el mismo método que vimos en este vídeo. Pueden hacerlo ya sea mediante rotación de un segmento de recta o pueden hacerlo mediante secciones transversales, cualquiera de las dos maneras. Incluso hay una tercera manera ingeniosa que es utilizando el resultado que acabamos de ver en este vídeo. Bueno, sea cual sea el método que ustedes utilicen, la respuesta a la que deben llegar es esta de aquí. Este es el volumen. ¿Sale? Entonces ahí les dejo la respuesta. Y el vídeo con el procedimiento completo de este ejercicio es un vídeo que ya se encuentra en mi canal y es exclusivo para los miembros. En agradecimiento por todo su gran apoyo. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo. Gracias. 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 Gracias.